Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, soy Yoluga Regens, bienvenidos a la hora del unboxing misterioso, si, 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 como hoy he visto que me han llegado estos dos paquetes de Genki, ya he quitado la etiqueta para que no me pilléis y tal, pues digo mira, voy a hacer un unboxing, voy a hacer un unboxing al que muchos ya lo sabréis, o muchos que me sigáis en el Twitter, o en Instagram, o en el Facebook del canal o lo que sea, ya sabréis ya entonces, de que se trata, pero bueno, intentad que este vídeo se suba rápido, para que sea más misterioso y más divertido para todos, y diréis, de que se trata, de que se trata, pues, es un juego que he comprado, vale, y que lo he dividido en dos paquetes debido a una promoción, que se ve que lo habrán entrado más tarde o algo, y han clorado esto por otro lado, que hago, yugulines, que abro, abro este, el pequeño o abro el grande, no sé si abrí el grande o el pequeño vamos a abrir el pequeño, que es el juego, no sé si, así diréis más todavía, bueno, yugulines, que es el grande entonces, no, porque claro, si muestro ya lo que es el grande, vais a decir, ah, es todo el juego este, pero si muestro el juego, entonces diréis, que es lo grande, lo grande que es lo que es aquí viene un montón de papeles publicidad de San Valentín del Game, adiós esto, esto yo no contaba ya, eh esto, la factura, la dejamos por aquí ya, los tres juegos del año, eh Battlefront, el Tom Clive y el Assassin's Creed Decay, eh qué pedazo de juego, eh, sí señores, a 50 horas mira los peluches, qué graciosos ahí ya los chiquemarios, eh bueno publicidad de Game, que más o menos, pues ahí está, ¿no? damos esta publicidad, propaganda ya, eh, mira las tazas oye, pues ahí taza 13 euros que puede ser interesante bueno, que ya está que ya está bien ya de publicidad gratuita en el canal tú, 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 tú ¿qué tenemos aquí? es Proyección ¿qué es Proyección? pues la segunda entrega de uno de los casi primeros títulos de 3DS un título que está distribuido por Wanda y Nanco, ¿vale? ¿y qué ocurre? mira, mira que tenemos aquí un montón de personajes esta señora mismo no caigo de qué pero tenemos que ir a al protagonista Taleo o Sestiria no, Sestiria no era Taleo o Talesos Abis ¿no? Talesos Abis no, Talesos Abis no era ay, Dios mío que se me ha olvidado ¿verdad? esto cuando esto lo vea mi colega de una edad me va a matar y todo el colega el colega Vesperia voy a decir yo el Taleo Vesperia ahí está iba a decir Sestiria pero claro Sestiria Vesperia pues se parece un poco y claro pues aquí tenemos al protagonista tenemos aquí a Morrigan tenemos aquí a Ryu de Shenmue tenemos aquí al lío de Resident Evil que por cierto al Vesperia no he jugado porque Vesperia salió en 360 solo en Europa y llegó a inglés y después pues salió Playstation 3 pero se quedó en Japón ¿vale? tenemos que Akira de Victor Fighter esta tira hay monocardio que Ness tenemos que allí no hay Katsuya Katsuya de Tekken tenemos aquí a Patronista de ¿cómo se llamaba? Yakuza Afonibrai de su propio juego este de Skak que no me acuerdo cómo se llamaba Haga Infection puede ser Shinobi de Shinobi Ulala de Space Channel de Dante de McCry del Sword Calibus Sofilia Sofitia creo que es Sofilia digo yo esto ya es fatal a la cabeza de Sofitia Mega Man hostia esta es Sakura de Sakura y por aquí detrás tenemos a personas invitadas a dos series de Nintendo LOL esto yo no LOL esto no lo sabía yo o si sabéis yo que seré Fire Emblem de Fire Emblem no me acuerdo estos dos son de Fire Emblem y este de quien es no sé si es de Xenoblade o no sé ahora mismo de quien es este ya invitada a Nintendo Fire Emblem a Xenoblade Chronic le vale pues mira estaba bastante bien escenas animadas y voces de personas de gran calidad bueno mira podéis ver una lástima que no salga nada de Sony me hubiese encantado que saliese vale me hubiese encantado que saliese Eggman mismo en el 1 me acuerdo que el colega antes de yo jugarlo me avisaba me dice mira hay un conejo que era uno de los malos que se parecía mucho a Eggman que tenía máquinas y tal y estaba es bastante bastante suelo eso a ver si consigo ahora abrir esto que es otra cosa vamos a ver hay un boss un boss sin un juego normal y corriente esto tenemos que es lo típico de siempre ni voy a abrirlo ni nada para qué y aquí tenemos el cartucho aquí está que yo haría serie este juego pero bueno serie si tuviese una capturadora de 3DF la haría me encantaría tener capturadora de 3DF ¿qué ocurre? que no me voy a gastar 400 euros en una capturadora de una consola que ya tengo además la New 3DF y este año que sale Nintendo NX entonces ya es tontería ya es tarde para mí comprarla si yo este canal fuera tuviese más de 100.000 suscriptores y podría ¿cómo se dice? podría ir comprando cosas nuevas a raíz de las visitas y tal del canal de las ganancias pues entonces digo mira voy a comprar la 3DF que voy a estar 4 o 6 meses de ganancias en Youtube y me compro con ese dinero la consola pues me la compro y ya está a ver la con capturadora pues me la compro me la he encantado porque sobre todo para vosotros pero la verdad es que sin trabajo y estando sin delicada la cosa ya con la Nintendo NX pues espero que sea consola híbrida y si no puedo de la propia consola pues ir grabando cosas ya ya se hipotrizará y ahora vamos a abrir el paquete grande y el paquete grande que es pues algo que tiene que ver relacionado con el juego que por cierto para los que lo compremos nos regalan un tema vale un tema para la consola y unos DLC de regalos edición día 1 de nuevo tenemos la madrita publicidad vale publicidad saco por todos lados saco aunque se repetía saco 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 total otra vez factura que no sepa que viene aquí factura ya tenemos aquí tu 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 hostia esto es grandito tío me creía que era chiquitillo que es esto esto me voy a tener que levantar y todo hostia puta esto me voy a pegar yo ahora mismo y todo el cazo es donde lo pego tío el cazo es donde lo pego porque está súper complicado así que a lo mejor lo guardo si a lo mejor no hubiese puesto allí el cuadro de playstation que me dieron los 5 años lo hubiese pegado ahí pero ya creo que está complicado ya esto está guapísimo ve como enseño yo esto pues está guapísimo la calidad impresionante y el papel bueno que es yo me quería que iba a hacer tamaño a 4 o algo mira este postre está guapísimo tenemos aquí a Jin Kasama a Ryu y a Kira Jin de Tekken Ryu de Street Fighter y a Kira de Víctor Fighter mira los 3 luchadores que sí pero ya tenía Segata Sanchiro que sale por ahí o Megaman de fondo o algo pero bueno por lo menos son 3 personas que me gusta esto relacionado y aquí pues tenemos lo contrario las chinas estas que no me acuerdo como es que es del de Víctor Fighter la china del Tekken que no me acuerdo como se llamaba Li Chaoran Li Chaoran y a Chun Lin de Street Fighter y nada Yugulines pues yo creo que este postre lo que voy a hacer es que lo voy a dejar guardar me parece a mí estaría guapo meterlo en un cuadro pero creo que va a estar complicado y no sé dónde lo voy a poner la verdad yo creo que es mejor dejarlo guardar para el día que me pueda mudar o lo que sea pues lo dejo ahí puesto y lo pegaré por ahí de fondo y ya está en fin Yugulines me despido ya esto ha sido todo y hasta la próxima y sí me he pelado suscríbete dale a like compártelo si también comentas con pasión te contestaré a la de una a la de dos y a la de tres ¡Gracias! Chau, chau, chau.